Música Aquí hay una pregunta de Stuart, que vive en Rye, Nueva York. Él pregunta, ¿cuál es la prueba de que el Vedanta está en lo correcto? Pregunto esto porque es probable que sea desafiado por aquellos con una mentalidad científica. Bueno, puedes demostrar una teoría científica o filosófica, pero el Vedanta, entendido correctamente, no es una ciencia o una filosofía. El Vedanta es un cuerpo de sabiduría espiritual cuyo único propósito es poner fin al sufrimiento. Ni la ciencia ni la filosofía comparten este objetivo. La capacidad del Vedanta para eliminar el sufrimiento puede juzgarse explorándolo uno mismo. Sin embargo, como dice Stuart, sus enseñanzas a menudo son desafiadas, y no solo por aquellos con una mentalidad científica, sino que por aquellos con una orientación religiosa occidental también. Nos referiremos a estos desafíos en breve. La segunda pregunta de Stuart se relaciona con el hecho de que el Vedanta se basa en los vislumbres de los rishis, los sabios de la antigua India, cuyas enseñanzas se encuentran en escrituras sánscritas conocidas como Upanishads. Entonces, él pregunta, ¿cómo se puede confiar en los Upanishads como fuente de conocimiento? El conocimiento al que Stuart se refiere aquí es el descubrimiento personal de la verdad o realidad suprema por la cual todo existe. Según los rishis, este descubrimiento da como resultado la iluminación y la completa libertad del sufrimiento. Las preguntas de Stuart involucran algunos temas bastante complejos. Para empezar, nuestras opiniones fundamentales sobre la realidad se basan en tres fuentes independientes. Las creencias religiosas, el conocimiento científico y la sabiduría espiritual. Es importante entender las limitaciones de cada uno. Empecemos por las creencias religiosas. Las escrituras de cada religión transmiten creencias particulares sobre Dios, el cielo y el infierno y sobre lo que pasa cuando morimos. Todos estos temas son asuntos de creencia en vez de temas de conocimiento. Podrías decir, creo en Dios, pero no dirías, creo que dos más dos son cuatro. Creer algo es aceptarlo incondicionalmente como verdadero o existente. Las creencias religiosas se basan en escrituras que contienen las enseñanzas sagradas de grandes profetas, santos y sabios que vivieron hace mucho tiempo. Estaban de alguna manera bendecidos para recibir o descubrir ideas importantes sobre realidades elevadas y de otros mundos. Realidades que para muchos permanecen completamente ocultas. A diferencia de las creencias religiosas que se basan en escrituras, el conocimiento científico se basa en nuestra experiencia del mundo que nos rodea. La ciencia comienza con la observación, ya sea directa o a través de nuestros cinco sentidos, o indirecta, usando instrumentos poderosos como microscopios electrónicos. Todas estas observaciones son luego cuidadosamente examinadas y analizadas para llegar a conclusiones específicas sobre el mundo físico en el que vivimos. Ahora podemos referirnos a algunas de las limitaciones del conocimiento científico y las creencias religiosas. El conocimiento científico se limita al mundo físico, a lo que se puede observar con nuestros sentidos e instrumentos científicos. Ni Dios, ni el cielo y el infierno pueden ser observados y estudiados utilizando métodos científicos. Entonces, estos temas se encuentran completamente fuera del alcance de la investigación científica. Si un científico dice que Dios no existe, esa conclusión no está basada en evidencia científica. Está basada en la opinión personal del científico. En contraste con la ciencia, el dominio de las creencias religiosas no es el mundo físico, sino más bien temas como Dios o el cielo y el infierno, temas que son sobrenaturales, no físicos y no observables. Las escrituras religiosas no tienen el objetivo de enseñarnos sobre geología, genética u otras disciplinas científicas. Entonces, cuando un predicador fundamentalista declara que la tierra, junto con sus planetas, animales y personas, fueron creados por Dios hace sólo seis mil años, esa conclusión es simplemente una opinión personal, porque este tema se encuentra fuera del alcance de las creencias religiosas. Podríamos decir que la ciencia y la religión tienen dominios separados y no superpuestos, en los que cada uno de ellos tiene validez. Se podría evitar mucha confusión si este principio se entendiera correctamente. Las creencias religiosas tienen otra limitación. Mientras que el conocimiento científico puede ser probado y verificado experimentalmente, esto no ocurre con las creencias religiosas. Se debe demostrar que los experimentos científicos tienen resultados repetibles antes de que sean aceptados como válidos. Pero no hay forma de probar la validez de las creencias religiosas, porque como vimos antes, sus temas de interés son no físicos e inobservables. Ahora que hemos discutido de las limitaciones del conocimiento científico y las creencias religiosas, podemos pasar a las preguntas de Stuart sobre el Vedanta. La sabiduría espiritual que se encuentra en las enseñanzas del Vedanta son completamente diferentes tanto al conocimiento científico como a las creencias religiosas. De hecho, los tres tienen temáticas completamente diferentes. El tema del conocimiento científico es el mundo físico, todo lo que se puede observar. El tema de las creencias religiosas es lo sobrenatural y no observable. Sin embargo, el tema de la sabiduría espiritual vedántica no es ni lo observado ni lo observable. El tema del Vedanta es el observador. El Vedanta te enseña que el observador es tu naturaleza esencial como conciencia, la conciencia por la cual todas las experiencias son conocidas por ti, la conciencia por la cual observas lo que sea y que pase en el mundo que te rodea y dentro de tu propia mente. Los antiguos rishis llamaron a esta conciencia atma, el verdadero ser interior. Mientras la ciencia explora el mundo que nos rodea, el Vedanta explora el mundo dentro de nosotros, el mundo de experiencia, el mundo de tus pensamientos, emociones, percepciones y la conciencia por la cual conoces su presencia en tu mente. Este mundo interior es completamente inaccesible para la ciencia. Los instrumentos científicos pueden medir tus ondas cerebrales y actividades neuronales, pero no pueden medir cómo se sienten la tristeza y cómo sabe un durazno maduro. Es más, la ciencia depende de la observación, pero la conciencia en sí misma no se puede observar. No se puede observar porque pertenece al observador. Aquí tenemos una metáfora. Imagina a un científico mirando a través de un microscopio tratando de aprender sobre la naturaleza de la conciencia. Ese científico está en realidad mirando en la dirección equivocada. La conciencia no se puede encontrar bajo la lente del microscopio porque no es un objeto físico. La conciencia en realidad se encuentra al otro lado del lente, detrás de los ojos y la mente del científico. Por todas estas razones, la conciencia se ubica fuera del alcance de la observación científica. Y al igual que los científicos no pueden sacar conclusiones válidas sobre la naturaleza o la existencia de Dios, ellos no pueden sacar conclusiones válidas sobre la naturaleza o existencia de la conciencia. Si un científico afirma que la conciencia es solo un artefacto o efecto secundario de la actividad neuronal, esa conclusión refleja la opinión personal del científico. no se basa en evidencia científica sólida. En definitiva, las enseñanzas del Vedanta pueden conducirte a descubrir que tu conciencia no está limitada por los límites de tu cuerpo o por las imperfecciones de tu mente. Los antiguos rishis descubrieron que una única conciencia omnipresente revela las actividades de tu mente y está presente simultáneamente en cada ser vivo como la divinidad interior que habita en todos nosotros. Cuando descubres que tu conciencia es verdaderamente ilimitada y fundamentalmente divina, entonces te darás cuenta de que nada en la tierra en realidad puede amenazarte, dañarte o hacer que sufras de cualquier manera. De esta manera, las enseñanzas vedánticas pueden llevarte a estar completamente libre de sufrimiento. Entonces, para responder la primera pregunta de Stuart, ¿qué prueba hay de que el Vedanta está en lo correcto?, está claro que tu propia experiencia puede demostrar que funciona, y ningún científico o maestro religioso puede refutar lo que tú mismo has experimentado. Por supuesto, no tendrás el beneficio de esa experiencia cuando comiences tu viaje espiritual. Tendrás que confiar en la evidencia y orientación de otros que ya han ganado la iluminación hasta que te des cuenta por ti mismo. La segunda pregunta de Stuart fue, ¿cómo se puede confiar en los Upanishads como fuente de conocimiento? Esta pregunta plantea un problema relacionado. Los Upanishads son parte de los Vedas, las escrituras en las que se basa la tradición hindú. Como vimos antes, las escrituras en general son la base para creencias religiosas sobre Dios, el cielo y el infierno, y así sucesivamente, y esas creencias no son verificables. No pueden ser puestas a prueba personalmente o verificadas por experiencia, al menos durante esta vida. En contraste, el conocimiento o realización ganada de los Upanishads, de hecho puede ser probada personalmente y verificada, porque el tema no es inobservable, como Dios o el cielo y el infierno. En cambio, los Upanishads revelan directamente la naturaleza de tu propia conciencia, la conciencia presente en tu experiencia ahora mismo. Por esta razón, los Upanishads son diferentes de otras escrituras. Ellos son menos como tratados religiosos y más como hojas de ruta, rutas que trazan las exploraciones espirituales de los antiguos rishis. Estas escrituras pueden servir como guías, por así decirlo, para tu propio viaje espiritual y ayudarte a descubrir lo que descubrieron los rishis hace tanto tiempo. Este es el sexto video de una serie que responde preguntas enviadas por los espectadores. Si tienes una pregunta que sirva de buen tema para un video como este, por favor envíame un email a esta dirección y asegúrate de poner video pregunta en el asunto del correo electrónico. Intentaré responder tus preguntas en un video futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!